Hola, mi nombre es Adriana y esta es mi historia. Vengo de una familia creyente, donde por años, cada domingo iba a la iglesia, me confesaba y comulgaba, danzaba y cantaba, y sentía satisfacción en el momento, pero sentía un vacío y noté que mi vida giraba en torno a emociones. Con la intención de profundizar mi relación con Dios, asistí a varios cursos bíblicos en diferentes iglesias, pero siempre me quedaban dudas y nadie me podía responder. Lo único que me decían era, Dios es tan grande que no se le puede conocer en plenitud, y Él nos lo dirá cuando vayamos al cielo. Nos llenaban de libros para encontrar respuestas, pero solo profundizaba aún más en confusión. Así que ya estaba resignada, pero mi corazón siempre estaba anhelando y buscando algo más. Cuando empecé a estudiar la Biblia en Chinchonji, era como tomar agua y quedar saciada. Mis ojos se abrían y mis oídos empezaban a escuchar una realidad que no conocía. Todo lo que aprendí estaba dentro de la Biblia. No hubo necesidad de otros libros. Fue asombroso ver cómo la Biblia conecta de principio a fin. Es como un rupecabezas que se arma para ver una realidad. Al fin llegó la bendición a mi vida. Entendí los misterios del reino de los cielos. La palabra de verdad que da vida. La Biblia es como un tesoro tan valioso que todos tenemos en nuestra casa. Pero no todos lo pueden entender y conocer su valor. Me siento muy feliz de ser parte de Chinchonji. Pero al mismo tiempo, me siento triste por las mentiras y acusaciones que constantemente dirigen hacia la iglesia. Y lo difícil que hacen para que otros puedan aprender la verdad dentro de la Biblia que hasta hoy solo se encuentran en Chinchonji. ¿Usted tiene dudas al respecto? Venga y compruébelo a través de la Biblia. Es necesario percibir el tiempo que estamos viviendo y saber quiénes somos dentro de la Biblia. Por un largo tiempo, Dios ha trabajado para ser uno con el hombre. Pero el hombre una y otra vez le ha dado la espalda a Dios. La Biblia dice en Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Lo podemos ver en el tiempo de la primera venida de Jesús. Jesús, quien era el Hijo de Dios, fue llevado injustamente hasta la muerte. ¿Y por qué motivo? Porque el pueblo desconocía la voluntad de Dios. Y no reconoció a Jesús a pesar de estudiar la ley de Moisés. La misma realidad vivimos hoy. Dios promete recrear a su pueblo para morar con él. Pero hay muchos creyentes que no tienen conocimiento de la palabra. Entonces, ¿cómo podríamos reconocer a Jesús quien prometió venir por segunda vez? Veo al cielo con la esperanza y la certeza que Dios cumplirá su palabra. Y morará eternamente en los corazones de quienes guarden su palabra. Mi nombre es Adriana. Gracias por escuchar mi historia.